Hagamos un repaso del antes y el después. Esto era el boquetón. Ahora, este es el aspecto que presenta. Esto, la barriada el Vizcaíno. Y ahora presenta este estado. Estas y muchas otras imágenes forman parte del cambio estético que el ayuntamiento de Setenil ha decidido emprender por las zonas más dejadas del pueblo, como pueden ser el tramo comprendido entre calle San Sebastián y Reyes Católicos, o la barriada del Carmen, que ya a día de hoy están desborzadas y limpias. Desde el ayuntamiento se han llevado a cabo actuaciones de limpieza, sobre todo en los tramos que van desde la calle de San Sebastián a Reyes Católicos, pasando posteriormente al boquetón. También se han realizado labores de limpieza en las tronceras del Carmen y actualmente se están realizando en barriada del Vizcaíno, anunciando limpieza también en otros barrios repartidos a lo largo de todo el pueblo. Pues el principal motivo por el que se están llevando a cabo estas actuaciones es por la acumulación de maleza y forraje que había en las zonas comentadas anteriormente y quejas de vecinos porque llevaban años en el cuerpo. Pero el ayuntamiento pretende seguir con la tarea y actuará en zonas de todo el municipio, como la zona del cuartel de la Guardia Civil, la depuradora y mucho más. Próximamente tiene planteado seguir por otras zonas repartidas a lo largo de todo el municipio que su limpieza evidentemente son necesarias. Serían, no en este orden, pero Cruzcañete, calle Cruzcañete, las traseras de depuradoras y Ventocilla. Serían posteriormente zonas que por urgencia necesitarían más limpios. Dos operarios. Operarios del ayuntamiento, un trabajador fijo del ayuntamiento y apoyados siempre por personal del PESO. Operarios del ayuntamiento